Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters que os traigo en el día de hoy pues vamos a recopilar esto vamos a recolectar este cofrecito especial, el cofrecito épico que tenemos a continuación vale y vamos a subir a todos los personajes que nos den empezando por el mago de hielo continuando por el rey royal y terminando por Mavis que tenemos lo que os anticipaba en vídeos anteriores, la evolución en ultra, así que vamos a evolucionarla consigue más botín de las parcelas de las zanahorias al recolectar las zanahorias pues recolecta más vale, así que tenemos ahora disponibilidad de nuestra querida Mavis para dos partiditas, así que dos partiditas que vamos a jugar a ver si nos toca de primeras la podemos ver antes yo creo que daba una gema y una moneda por cada uy, que bonita ¿no? así que cute eh mira, tenemos aquí zanahorias una y una yo creo vale, ahora te da tres monedas por cada zanahoria buah, de locos ¿no? eh otra Mavis vamos a venir aquí eh montapuerco para eso de la movilidad y recolectamos ya esto a ver si conseguimos otra Mavis perfecto más rapidez todavía a la hora de recolectar y de ponernos fuertecillos va siendo hora de bárbaro y barbarito por aquí vamos a matar a esto y recolectamos los turbos perfecto cogemos estas moneditas de aquí y otro bárbaro vamos a pulsar el turbito que nos vendrá bien y cogemos mmm venga poco vamos a coger a poco me da un poquito igual ahora mismo los los pollitos vamos pollitos ahí estamos recolectamos esto chica tanque por supuesto of course amigos vamos a ir ya por su tanque ya que tenemos al montar rapidísimamente otro otro monta nos viene genial vamos a esto ya que lo tenemos aquí vamos a recolectarlo perfecto no hay que perder de vista las zanahorias que nos da bastante bastante material eh eh donde está el tanquecito me lo he perdido no está de este lado el tanquecito lo tenía ahí que burro soy que burrete no vamos a recolectar más tenemos ahí uno con 123 ya no mola eso eh 123 gemas ha dedicado a recolectar ahí bien pollitos eh no sé cómo será su squad porque si pierdes el tiempo con los pollitos no sé yo a ver vamos a intentar no metes a la chica la chica tanque fusionamela vamos a coger a optimus no 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 sal de aquí no quiero que me hagan a mí la party vamos a salir vamos a salir de aquí me han matado a la chica tanque no a la segunda chica tanque que no la había metido en el vamos a salir de aquí vale que me quiten me da igual que me quiten los pollitos el último minuto tiene que ser nuestro minuto recolectamos esto cogemos aquí cofrecitos ahora rápido y ya empezamos a por todas vale vamos a por esta eh 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 bárbaro le hemos le hemos quitado aquí bastante material y nos van a quitar a nosotros este que ese este se ha dejado matar así de mala manera era sería un bot estoy con en la hierba y con montapuerco así que no sé quién mask no sé quién es mask pero gracias amigo vamos a matar a este bueno matar unirlo a nuestras tropas y muy bien y muy bien Mavis la verdad nos ha dado para coger muchas muchas zanahorias la verdad este mapita esta disposición de que el de alao no estaba no estaba en su zona así que muy bien mira tenemos otro cofrecito más para para abrir vamos a abrir este muy bien a ver gallinitas bueno no paran de darme gallinitas a ver si me la dais en ultimate vamos a abrir esto a ver que me das es pequeño más gallinas tío porque me dais más gallinas mira estamos a nada de otro cofre especial vamos a darle otra partidita más que podemos con Mavis así que genial a ver que tal se nos da en esta partida vale parque del peca árboles gigantes parque del peca creo que en la en el lateral izquierdo abajo del mapa creo que hay uno de 6 zanahorias ese nos puede venir bien situarnos por ese lado a ver donde nos mandan no empezamos con Mavis vale venga dale pinche vale Mavis es tu vídeo pues vamos a recolectar contigo nos da 3 monedas por cada zanahoria es salvaje no vamos a recolectar esto y ahora no 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 perro perro vete de aquí me quería quitar mi cofre pero que sinvergüenza no vamos a quitarle nosotros estas claro amigo esto es mío y con un poco tampoco me vas a hacer gran cosa a ver zanahorias por aquí no han salido pero vamos a coger estos guardias no no vamos a matar estos guardias que nos pueden venir bien para ir de un lado para otro eh otra Mavis nos quedamos con esto nos falta aquí el monta tío el monta que teníamos en la anterior partida nos podía venir muy bien en esta partida con Mavis tenemos aquí lo que os decía ¿veis? abajo a la izquierda fua de lujo otro de estos fusionamos y podemos abrir otro cofrecito vamos a coger otro bárbaro nos salen aquí bastantes cositas eh que podemos coger por aquí zanahorias por favor un monta tío vamos a guardar eh vamos a intentar recolectar monedas sin coger cofre vamos a por estas zanahorias y venga 6 segunditos vamos a matar estos bichos coger este corazón y creo que puede ser buena partida eh monta puerco bien monta cogemos esto y a ver aquí chica tanque otro monta otro monta bien a ver chica tanque fusionarla me vendría genial pero en caso de no poder fusionarla que me toque el monta vamos a por nuestras zanahorias ya aquí las tenemos con estas moneditas eh nos recolecto todo porque nos recolectas todo vale fusionamos bien al monta nos viene genial fusionar al monta vamos cuartos quintos no tenemos mala squad pero no estoy del todo convencido yo eh ese tenía solo 15 ese tiene optimus tenemos que ir a por esta gente de aquí y ahora recolectamos eh me estáis matando algo y no me está gustando vale necesito cofrecito a la voz de ya no me gusta esta partida octavo tío vamos ya al centro los uvs he sido curandera guerrera pero para que me cure vamos ya al centro muérete una 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 party una party tenemos muy pocas gemas me están matando tío no se me ha lagazo 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 tío se me ha quedado ahí bloqueado el ipad que mala partida tío noveno al final se me quedó ahí el ipad pillado que mal bueno cosas que pasan cofrecito con frank nos gusta que nos den a frank porque nos quedan tan solo 19 bebés para poder subirlo a super así que genial vamos a abrir este cofrecito especial pum 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 y 6 jessies muy bien no se puede subir a jessie y nada chavales no nos toca no tenemos otra vez a maybes así que vamos a dejar el videito por aquí espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos os suscribáis al canal me dejéis un like y nada espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis